¡Ánimo mi gente de Hermosillo! ¡Vamos a bailarlo! ¡Pero con la cultura norteña sigue la huella! ¡Alterrey, mazulé! ¡Qué grita de mil pesares! ¡Joder, va a ver volando! ¡Qué grita de mil pesares! ¡Joder, va a ver volando! ¡A todos diles que sí! ¡Pero no les digas cuándo así me dijiste a mí! ¡Por eso vivo penas! ¡Ándenle a cabo! ¡Eso! ¡Uno, seis, dos, cuatro, mi alma! ¡Ja! ¡A mi copa del mochavo! ¡Viva, viejo! ¡Ándenle por ancho, por ancho! ¡Sú! ¡O de tres a minera que la quiero ver aquí! ¡Con su raboso de sedá! ¡Qué letra queda salve! ¡O de tres a minera que la quiero ver aquí! ¡Con su raboso de sedá! ¡Qué letra queda salve! ¡A mi copa en ti! ¡Pero en Mendoza! ¡Eres tú, fresa! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Para Cárdenas Sánchez! ¡Yuyuy! ¡¿Cuándo fue? ¡A mi copa Julio Bussamante!